hola nuevamente aquí estoy yo soy Cindy Sánchez y pues aquí les traigo otro nuevo vídeo espero y les guste será un vídeo express trataré de hacerlo lo más rápido posible y pues vamos a ver cómo queda empezaremos primero con este de NYX Angel Veil no estoy segura cómo se pronuncia pero es este este me encanta porque se te va a cubrir los poros en este caso yo adelanté haciendo mis cejas porque es lo que más me lleva un poquito de tiempo como voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible la de mi carita antes la hidrate para tener mejores resultados voy a poner producto en mi esponja yo lo aplicó en la esponja porque si lo aplicamos a veces en todo este en porciones en puntos a veces el maquillaje se seca y para evitar eso entonces yo lo hago de esta manera lo voy a aplicar no no se olviden siempre en tenemos que cubrir también nuestras nuestro cuello nuestros oídos lo voy a hacer rápido este maquillaje es muy económico hay varios que son buenos usos también los de artist y me encantan esos aún es que me gusta porque también tiene un full cover y te quedan muy 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 mejor de me encanta entonces como ven lo voy aplicando en porciones veo en las áreas que hagan falta me voy a hacer algo bien algo básico como para poder andar en el día lo vamos a aplicar mucho 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 no vamos a saturarlo mucho pero si lo necesario ahora vamos a proceder al corrector o se me olvidaba y siempre cuando terminen de aplicar todo el todo el base pueden aplicar un setting spray a la mitad yo sé que no hemos terminado el maquillaje pero esto también va a ayudar a que quede el maquillaje más uniforme y más pegado se vea una pigmentación más natural y aparte te va a durar un montón entonces ahora si vamos a proceder al corrector no voy a dar mucho contorno el día de hoy voy a hacer mi mariposa como yo le llamo un poquito más como han estado sus días como se le han estado pasando la verdad que estos maquillajes son buenos hacerlos los express los rápidos para nosotras las mamás que tenemos hijos porque yo aproveché terminé de limpiar mi casa y metí a mi niño en la ducha le llené la tina digo no quieres un baño de tina papi y me dijo que sí eso ya tuve suerte porque si hubiera dicho que no tengo que buscar mis tiempos así nosotros todas me imagino las que somos mami que tienen más en estos tiempos y que es el papá todo es mamá 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 bueno seguimos aquí aplicando en este caso no voy a usar un contorno para dar contorno oscuro solamente voy a usar polvo en este caso voy a sellar primero todo mi highlight voy a usar este de Airpons la verdad que este me encanta ya necesito comprarlo y luego me queda muy poco entonces con la misma beauty blender que usamos para aplicar nuestro maquillaje ahora vamos a ver esta parte para depositar y sellar con dando presioncitas o toquecitos acuerden que es un maquillaje exprés rápido así voy a usar una de mis brochas favoritas de duo contour y voy a usar también mi paleta favorita de de tarp pro solamente vamos a hacer algo bien ligerito porque es muy básico lo que estoy haciendo voy a poner mucho producto nada más lo más rápido que se pueda lo siento se me estaba terminando la batería bueno entonces ahora voy a terminar con este de cover girl de true blend blush con la misma brocha que aplique el contorno solamente vamos a poner es un tono rosado entonces es lo que voy a aplicar algo muy 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 ligerito es lo que ustedes pueden hacer ya casi terminamos ahora solamente como aplicamos un blush o un rubor rosado solamente voy a usar este highlight en la parte usando mi pequeño dedo solamente voy a aplicar en esta parte de mi párpado sin usar ninguna brocha es algo bien básico que ustedes también lo pueden hacer aplicamos aplicamos ok 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 entonces voy a pegar mis pestañas vamos a poner el club vamos a poner el club dejamos frecar un poquito y como yo siempre les he dicho bueno yo siempre me enchino mis pestañas antes de suerte ya las había enchinado pero nada más voy a dar un retoque siempre las chicas que tomaron las clases conmigo siempre yo les digo descansen la pestaña a mitad de su párpado de ahí van a pegar un lado y de ahí van a pegar el otro extremo de la pestaña a veces si el club está muy fresco no va a pegar luego luego en este caso el club está muy fresco se me quedan cansado ahora si la verdad es que tienen que animarse a usarse pestañas Que no lo han usado Wow, el día que lo hagan, no nos van a querer dejar de usarlas. Yo así en las clases, había chicas que decían, no, pues yo no he usado, la verdad, no creo que me haya, yo me acostumbré, yo pego. El día que ellas las trataron, la verdad que se enamoraron de esas pestañas, yo creo que si ellas ven este video, me van a decir que no soy mentirosa. La verdad que anímense, anímense a hacer cosas buenas, cosas diferentes, bueno, son buenas, ¿verdad? No malas, no diferentes malas, sino diferentes buenas. Hay que hacer, atrevernos, con esto que estamos viviendo tenemos que, pues hacer cosas para ser mejores personas, mejores en todo o tratar de hacer cosas nuevas que no hemos hecho, igual con nuestras familias, en todo aspecto. Entonces ya casi terminamos, ya nada más de las pestañas, ahí se le pegó. Entonces igual, vamos a descansar, no sé si ven. Descansamos, y vamos a pegar un extremo. A veces si tienen que esperar un poquito para que el pegamento, este es más, um, más seco y así, ya nada. Y listo. Ahí está. Ok, con el otro extremo voy a retirar el exceso de polvo de los dos lados. Ahora voy a poner un poquito de highlight, el mismo que usé, usando mi dedito, necesitando nomás una porción bien pequeñita, y mi puntito de mi nariz, como brillante, ¿verdad? Y, un poquito aquí. Si les gusta brillar, no sería esa opcional. También pueden poner un poquito aquí, esto hace que resalte mal. Ahora vamos a proceder con el labial, como nuestro tono fue un tono rosado, solo tenemos que estar de igual manera un tono rosado, para que vaya el maquillaje combinado. Y eso es casi todo, chicas. Tu maquillaje es súper, súper rápido. Recuerden que pueden hacer lucir sus labios un poco más gruesos, delineándolo en la parte exterior de la línea de labio. Y eso sería todo. Tu maquillaje rápido y exprés, diez minutos. Gracias por mirar mi canal, y en un momento me voy a cambiar, y estaré con ustedes. Pues eso ha sido todo, chicas. Pues aquí tienen mi look, mi estilo del día. Algo, miren, qué bonito. Algo bien básico, bien sencillo. Lo único que ya no alcancé a mostrarles fue, nada más me puse mezquera, pero de allá afuera fueron lo único. Con maquillaje es súper sencillo. Yo las invito a que, por favor... Mamá, yo sé que estamos bien ocupadas, pero dense un tiempecito. La verdad que sí lo hay. Y para, pues, para lucir bella, sentirnos mejor. Y, pues, espero les haya gustado. Mándenme sus comentarios y espero a que, pues, podamos seguir más adelante con muchos más videos y que sean de su agrado. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!